Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a este webinar, Puntos Sobresalientes de WCA 2024, tomado de una serie de páginas web que ha analizado algunos de los temas y mensajes claves del Congreso Mundial celebrado en Singapur a comienzos de este año. Mi nombre es Wayne Mars y yo soy el expresidente de la WFSA. Yo terminé mi mandato durante el Congreso Mundial en Singapur. Voy a dar inicio a mis diapositivas en este momento. Un segundo, por favor, les pido disculpas. Espero que puedan ver las diapositivas. Esta es la diapositiva para iniciar nuestro webinar. Quisiera simplemente resaltar que tenemos interpretación simultánea al español y al francés. Tenemos cuatro magníficos intérpretes que nos están acompañando. Si quieren escuchar la traducción al inglés o al español, pueden ir al ícono del mundo que está en la parte inferior de la pantalla y elegir el idioma de su predilección. Quiero dar la bienvenida a nuestros conferencistas para este webinar. Nuestra primera conferencista, la doctora Carolina Heloclor, es la presidente electa de la WFSA. No puede estar físicamente, pero nos ha enviado un mensaje en video que vamos a pasar dentro de un momento. También tendremos al doctor Chong Chictet, miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial del 2024. ¿Quieres saludarnos, por favor? Y también el profesor asociado Tilián Cacte, que también fue miembro del Comité Organizador del Congreso y copresidente del Comité Científico. Y finalmente, más no en orden de importancia, al profesor Tony Jean, que también fue copresidente del Comité Científico del Congreso Mundial de Anestesia 2024. Muchas gracias a todos nuestros conferencistas por aceptar participar en este webinar. Aquí tenemos la agenda. Y después de unas pocas palabras más mías, veremos el video de Carolina. Luego escucharemos a los conferencistas. Primero el doctor Chang, luego el profesor asociado Tilián y el profesor Chen. Y al final tendremos tiempo para discusión y preguntas y respuestas. Así que vayan preparando sus preguntas a medida que avance el webinar. Quisiera hacer algunos comentarios sobre el Congreso Mundial del 2024 que se celebró en marzo en Singapur. Los anfitriones fueron la Sociedad Singapureña de Anestesiología. Un congreso realmente mundial. Tuvimos más de 5.000 participantes en persona provenientes de 142 países. Realmente una cifra increíble. Casi 600 delegados conectados virtualmente. Más de 150 profesores que eran colegas jóvenes que recibieron apoyo para asistir al Congreso. Algunos asistieron en persona y otros virtualmente. Y con respecto al programa científico, tuvimos 535 profesores desde 73 países. Una representación global increíble. 189 sesiones. Y pueden leer el resto de los puntos. Vamos a continuar con el webinar. Vamos a pasar directamente a escuchar a la doctora Carolina Helok-Noc. Así que vamos a iniciar el video. Rosa, por favor. Hola a todos. Saludos desde Honduras, Centroamérica. A nombre de la WFSA, bienvenidos al webinar resumen sobre el reciente Congreso Mundial de Anestesia celebrado en Singapur en marzo del 2024, organizado por la Sociedad de Anestesia de Singapur. Fue un evento en el que convergieron la excelencia científica y la innovación. Y Carolina Helok-Noc, presidente electa en la WFSA. Parece que tenemos problemas con la transmisión del video. Sí, 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 si los demás lo pueden ver, estamos bien, entonces. Muchas gracias. Sigamos entonces. Voy a retroceder unos segundos. Y me complace presentarles nuestros servicios de categoría mundial. En la WFSA nos enorgullece ofrecer soluciones que promueven el éxito y superan las expectativas. Nuestro compromiso con la excelencia se evidencia en todo lo que hacemos. El Congreso de este año reunió a 527 profesores con una impresionante cifra de que 47% fueron mujeres, lo cual refleja nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Nuestro grupo de oradores de profesionales dedicados son el corazón del éxito de nuestros eventos. Con una diversa gama de experticia y una pasión compartida por la innovación, trabajamos juntos para el logro de resultados extraordinarios y mejorar la atención de anestesia para nuestros pacientes. Con 18 sesiones temáticas especializadas y un juego mundial de anestesia, destacados profesores de más de 70 países que ofrecen una perspectiva realmente global sobre los avances en la medicina. La amplitud y profundidad del programa no tiene parangón, cubriendo un amplio abanico de temas, desde investigaciones innovadores hasta aplicaciones clínicas prácticas. Por primera vez en el Congreso Mundial de Anestesia, los líderes de la industria sostuvieron una sesión científica para hablar acerca de cuáles eran los próximos avances de la tecnología que tendrán impacto sobre la práctica clínica de la anestesia y qué podemos esperar para el 2040. La retroalimentación de 2.441 respondidores a una encuesta post-congreso destacaron la calidad excepcional de las sesiones y 1.651 participantes afirmaron que las sesiones estaban respaldadas por alta evidencia científica, en tanto que 743 consideraron que estaban respaldadas con cierta fortaleza. De todos los encuestados, el 90% afirmó que el Congreso del 2024 fue útil, sumamente útil para sus actividades profesionales. Esta retroalimentación es evidencia del impacto sobre los avances en anestesia y la mejor atención a los pacientes alrededor del mundo. Al reflexionar sobre el éxito de WSA 2024 en Singapur, es un recordatorio del poder de la colaboración al preparar una declaración sobre las zonas de conflicto, el poder de la innovación y la excelencia científica. Juntos podemos y estamos construyendo el futuro de la anestesia con cada sesión innovadora a la vez. Gracias por ser parte de este viaje extraordinario y nuestro inmenso agradecimiento a la sociedad singapureña de anestesia. Gracias a nuestros honorables conferencistas, a la Secretaría de la WFSA y a todo el personal de logística. Esperamos darle la bienvenida al próximo Congreso Mundial de Anestesiología en el 2026 en Marrakech. Les deseo una exitosa reunión. Muchas gracias. Bueno, terminamos con el video. Muchísimas gracias Rosa. Desafortunadamente no lo pude escuchar, pero muchísimas gracias a Carolina por ese mensaje de video que yo ya había escuchado. Es un honor presentar a nuestro primer conferencista, el Dr. Chin-Cheng Ted. Chin Ted fue miembro del Comité Organizador del Congreso y trabaja en el Hospital Tektok Sin en Singapur. Tienes la palabra, Dr. Chin Ted. Gracias. Me da un segundo, por favor, para compartir mis diapositivas. Rosa, me dices, por favor, si pueden ver las diapositivas. Sí. Gracias. Quiero agradecer a Wayne y también a la WSA para compartir parte de mis experiencias en la organización de los diferentes aspectos del Congreso. En particular, estuve trabajando estrechamente con el Grupo de Neurociencias y de Salud Global. También participé en la organización parte de los eventos sociales, una carrera y otros eventos. Así que voy a compartir algunas fotografías porque creo que una foto vale más que mil palabras. Así que al presentar las fotografías, las describiréis. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de escribir su pregunta en el chat o nos pueden preguntar más tarde. Bueno, vamos a ir bajando por las diapositivas. Bueno, en primer lugar, por supuesto que el programa consistió no solamente en las conferencias didácticas, sino también talleres. Yo participé en la organización del nuevo taller que estaba totalmente lleno junto con nuestros colegas de la clínica Cleveland, del doctor Chauvenard, y organizamos un taller de simulación que se enfocó en imágenes neurológicas intra y perioperatorias. Todos los participantes, más de 20 participaron en diferentes pruebas con sus respuestas. Algunos de los escenarios incluyeron, por ejemplo, hemorragia intracraneana en la paciente parturienta y también vía aérea difícil en cirugía cerrada. Estos eran algunos de los escenarios difíciles en los cuales participaron los participantes, que son urgencias típicas. Y finalmente, nos complació tener una sesión de retroalimentación. Todos los participantes estaban muy satisfechos. Y también este centro de imágenes nos dio toda una serie de instalaciones y facilidades, incluyendo maniquís de alta fidelidad y también especialistas que estuvieron allí brindando apoyo para promover esta educación. Teníamos participantes de Pacífico Asiático, Europa, las Américas, África. Realmente se trató de un público muy internacional el que asistió. Así que creo que para los organizadores en Marruecos será muy bueno tener un taller de simulación cuando vayamos a Marruecos para nuestro próximo Congreso Mundial. Con respecto a la parte didáctica, participamos con organizaciones importantes como la Sociedad de Neurociencias, que es muy importante en América. También nos asociamos con la Sociedad de Neurociencias de Asia y diseñamos una sesión temática dirigida por el profesor Kale Kishib de Japón. Tuvimos conferencistas de Singapur, Japón, Tailandia, dirigiendo las sesiones sobre manejo del dolor para procedimientos neuroquirúrgicos. Aparte del conocimiento académico que compartimos con el público, y bueno, esto fue casa llena hasta el último día del Congreso, pero fue también una oportunidad para la comunidad de neurociencias asiáticas para reunirse en este Congreso Mundial. Teníamos conferencistas de Tailandia, Japón, y también otros miembros que vinieron a compartir sus experiencias y sus conocimientos, incluyendo miembros de Asia, Filipinas y Corea del Sur. Sin lugar a dudas, fue una sesión muy fructífera que se celebró bajo el programa de neurociencias. También estuvo el Reino Unido. Hicieron preguntas y a raíz de nuestras conferencias, hemos establecido un link, un enlace con la Sociedad de Neurociencias del Reino Unido con la intención de reunirnos para tener una colaboración más intercontinental para celebrar conferencias y organizar webinars. Bueno, este es el panel de la reunión que realmente fue una sesión muy fructífera para nosotros. Con respecto a la sesión temática de salud global, yo fui uno de los co-presidentes junto con la doctora Angela Enright y el doctor Rob McDougall de Canadá y Australia respectivamente. Son gigantes en la comunidad de salud global. Y ellos fueron quienes lideraron el programa. Y nos orientaron también para juzgar los posters y asegurarse de que el programa fuese riguroso y pertinente para los anestesiólogos que están trabajando en el área de salud global. También participé en organizar uno de los eventos sociales. Uno de los eventos sociales, bueno, una carrera que esperemos poder organizar también en Marrakech. Aquí tenemos a Maurice, que está dando la salida alrededor de Marina Bay en Singapur. Este es uno de los eventos sociales paralelos a la parte muy académica y muy fructífera de este programa científico. También nos divertimos. Entonces, esta fue una carrera que tuvimos. Aquí están los ganadores. Fue como una mini olimpiada en ese momento. Y al final, cuando finalmente salió el sol, tenemos otra foto de grupo. Fue una experiencia muy enriquecedora. Aparte del conocimiento académico magnífico, creo que el Congreso Mundial nos brinda una plataforma para que los participantes de los diferentes países y continentes se reúnan, para formar vínculos, porque realmente nosotros somos una gran comunidad. Bueno, este es el final de mi presentación. Esto era lo que quería compartir con ustedes y con mucho gusto responderé preguntas posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Chintet, por esta reseña de dos sesiones temáticas durante el Congreso, pero también los eventos sociales. Y yo quisiera comentar acerca de la comunidad global de anestesia al final y la importancia de reunirnos. Vamos a pasar directamente ahora al profesor asociado Tillian Kha. Tillian Kha fue miembro del Comité Organizador del Congreso también y co-presidente del Comité Científico para el Congreso Mundial celebrado en Singapur. Tillian Kha trabaja en el Hospital de la Universidad Nacional de Singapur. ¿Tienes la palabra? Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Voy a compartir mis opiniones acerca del Congreso que se celebró en marzo de este año. Retrocedamos un poquito en la historia. ¿Cómo inició después de que Singapur se ganó la licitación para celebrar el Congreso en el 2024 en Hong Kong? Un año antes, el profesor Evan Duart era presidente de la Federación Mundial y vino con el presidente de la Federación para discutir un sitio potencial. Podemos ver aquí en este tweet en el 2017. Este es el equipo original. El profesor Chang era nuestro presidente local. Aquí estoy yo también, el doctor Jean, y el presidente de la Sociedad de Anestesia en aquel momento. Ellos se reunieron para tener o para echar un vistazo a Suntech City como la sede principal. Pero cuando estábamos listos para empezar a trabajar, llegó COVID-19 en febrero del 2020. Y por una semana, Singapur fue el que tuvo más pacientes con COVID-19 en ese momento en el mundo. Yo publiqué este trabajo sobre cómo manejar una operación para pacientes de COVID-19. Y fue el artículo más descargado prácticamente en ese momento en el mundo entero. Y todos estábamos enfocados en el COVID-19 en el mundo entero. Y en el periodo intermedio, después de que salimos del COVID-19, las casas cambiaron también. Obviamente, el presidente de la sociedad de Singapur cambió, el presidente del Congreso Mundial cambió, el CEO de la Federación cambió. Y bueno, hubo muchos cambios. Entonces, prácticamente fue empezar de nuevo y era el momento de empezar a tomar decisiones. La primera pregunta era si debíamos hacerlo en persona o híbrido. O en un momento dado, incluso consideramos que fuese totalmente virtual. Fue un periodo de mucha dificultad porque teníamos que decidir el número de sesiones temáticas, cuántas personas iban a asistir en persona a la conferencia después de la pandemia. Si la gente iba a poder viajar o no. Porque sabemos que en ese momento el número de vuelos se redujo notablemente. También había un problema del distanciamiento social. Tendríamos que sentar a la gente separada en los lugares donde nos íbamos a reunir y eso variaba las cifras. También los costos. La sociedad de Singapur es una organización muy pequeña. Entonces, algo tan costoso como SunTech City, bueno, le saldría muy costoso a la organización. Y lo más preocupante era la reaparición de diferentes cepas del virus de la COVID-19. Y había la preocupación de que hubiera nuevamente un cierre de fronteras y realmente una falla catastrófica de la conferencia. Todos estos eran temas que estábamos pensando en ese momento mientras desarrollábamos y coordinábamos. Y en consulta con la Federación Mundial y con Wayne decidimos que sí. Que debíamos promover una reunión en persona. Fuimos muy moderados en nuestras expectativas. Aspirábamos tener 3,500 participantes. Básicamente, en caso, bueno, no sabíamos cuánta gente iba a poder viajar. Y para ponerlo en perspectiva, esto es menos de la mitad de lo que vino a Hong Kong. Y no estábamos seguros de las cifras que iban a participar virtualmente. Decidimos que quizás iba a ser una cifra similar a la del congreso anterior que se había organizado virtualmente. En fin, era simplemente tratando de adivinar. Pero una vez que decidimos el programa y decidimos que tendríamos más o menos el mismo tipo de sesiones temáticas, entonces queríamos que fuese integral, que cubriera toda la gama desde estudiantes, médicos, especialistas y que fuese práctico y de vanguardia. Y suficientemente amplio para poder invitar a todo el mundo. Teníamos que asegurarnos de que nuestros oradores y los temas elegidos satisfacieran los estándares de igualdad e inclusividad. Y queríamos incluir a nuestros vecinos. Singapur está en el sureste asiático, rodeado por los países del sureste asiático. Todos pertenecen a la confederación de ASEAN de anestesiología y queríamos cubrir todos estos temas. Y lo más importante de todo esto fuera los track chairs. Este comité eran los temas, básicamente. Ellos iban a elegir los temas y los oradores. Y quisimos promover la inclusión de profesores, tanto locales como regionales. Entonces, estas cifras ya han sido mencionadas por Wayne previamente. Finalmente, fueron casi 5,000 participantes que asistieron en persona virtual. Solamente 573 participantes virtuales. La mitad de los participantes que asistieron en persona también asistieron a los talleres. Y esto demuestra la importancia de los talleres para el éxito de cualquier conferencia. 2,243 personas que participaron en los talleres. También un gran apetito para PBLDs 432. Se presentaron en total 1,654 resúmenes o abstracts y 1,209 fueron aceptados. 187 sesiones en total 527 profesores, como ya mencionó Carolina hace un momento, de diferentes países. Los principales países que asistieron fueron Australia, seguido de Singapur y Estados Unidos. Virtualmente, el país con mayores participantes fue Filipinas, luego India y luego Australia. Asia representó el 45% de las personas inscritas. Como se mencionó anteriormente, la retroalimentación fue muy buena. Estamos muy agradecidos de que nuestros profesores, las sesiones temáticas y la organización fue de muy alto nivel. Y una de las cosas que se resaltó fue la excelente calidad y la naturaleza informativa de las presentaciones. Una de las preguntas que hicimos es si el Congreso satisfizo los objetivos de educación y los desenlaces esperados. Bueno, 97% dijo que sí y qué tan útil fue para su actividad profesional. 90% dijo que fue útil o muy útil. Así que como comité científico nos sentimos muy complacidos con esta retroalimentación. Ahora, las sesiones temáticas más útiles son las cosas que manejamos como anestesiólogos cotidianamente. El manejo de la vía aérea, anestesia regional. Y como cualquier gran congreso siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Y todos podemos aprender lecciones de los problemas que surgen en los diferentes congresos. Uno de los grandes problemas que tuvimos son los talleres. Eso nos creó muchísimo estrés. Hubo diferentes razones por las cuales produjeron tanto estrés estos talleres. Una es que algunos de los talleres, la gente que organizó los talleres querían patrocinantes. Desafortunadamente, los patrocinantes no eran participantes del Congreso Mundial, pero tenían equipos de alta tecnología, de tecnología de punta, que los profesores del taller querían mostrar a los delegados, pero teníamos problemas porque no eran patrocinantes. Entonces, hay que buscar siempre un equilibrio entre las finanzas, las consideraciones financieras, de no permitir que una empresa asista por la puerta de atrás, por así decirlo. Y por otra parte, tratamos de mostrar cuáles son los equipos más novedosos y de vanguardia. Así que tuvimos un poquito de problema en este sentido que requirió resolverse. Y también obtener los equipos. Esto fue bastante confuso. El origen de los equipos. A mí me pidieron a última hora que buscara máquinas de ecografía 3D, porque las máquinas de ultrasonido que teníamos eran para ginecología y no tenían características 3D. Estos fueron algunos de los problemas de última hora. Y empezamos a llamar a las empresas para tratar de resolverlo. Y la otra cosa es que era muy difícil pedir equipos prestados a los hospitales locales. Los equipos locales estaban muy preocupados por prestarnos estos equipos, especialmente los equipos de simulación. Y el supuesto era que podíamos prestar esos equipos a los hospitales locales y al final no fue posible. Entonces teníamos que buscar equipos prestados de la industria. También pensamos incluso en comprar equipos porque estábamos desesperados. Pero eventualmente se resolvieron estos problemas detrás de bambalinas. Pedimos muchísimos favores. Y bueno, esto es algo que produjo bastante estrés al final. La otra cosa es que algunos de los profesores sintieron que había una falta de compromiso. Los directores de las diferentes sesiones temáticas no tenían un contacto local. No sabían cómo manejarse. Entonces muchos profesores locales se sintieron que no les permitieron participar en estas sesiones temáticas. Entonces esto es importante para que todos participen y para que la gente no se sienta que no se les da la oportunidad de participar. Y especialmente a último minuto, por supuesto que recurrimos a los equipos locales para poder cumplir con nuestro programa. Bueno, estos son algunos de los problemas que enfrentamos antes de iniciar la conferencia. Otras cosas que nos deben hacer pensar son la sección regional asiática Australasia de la WFSA es la sección encargada de esa parte del mundo. Y desafortunadamente pasamos por alto durante la planeación inicial. El tema de salud global y al final se estableció este simposio sobre salud global en Australia. Más de 50 por ciento de los delegados venían de esta zona y quizás hemos debido involucrarlos más desde el principio. Eso fue una falla y quizás en el futuro con África quizás sea muy importante considerar la participación. La participación de los participantes locales y de los profesores locales. Otra de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué nos limitamos solamente a inglés? ¿Por qué no chino también? También Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur y básicamente en todos estos países se habla chino. Y fue una oportunidad perdida el no tener sesiones en chino y en África me imagino que también deben incluir francés o árabe. Esto sería interesante pensar en la posibilidad de otros idiomas o español en Latinoamérica. Estas son algunas de las cosas que tenemos que considerar. Se habló también de diversidad y preferencias de idiomas en el informe final. Los asistentes se podrían beneficiar de apoyo de otros idiomas. Para que haya inclusividad. Ese es un tema importante a considerar. Pero en últimas todo salió muy bien. Entonces yo quiero agradecer a todo el mundo. En particular al profesor Wayne Morris, a los presidentes de las sesiones y a los profesores. Sin ellos nada habría funcionado. El presidente Wayne Morris hizo algo excelente. Todo el programa fue aprobado por el comité. Menos la conferencia de Harold Griffith, pero tuvo esta conferencia una gran asistencia en persona y también asistentes virtuales. Y fue la más descargada, la sesión más descargada fue la conferencia Harold Griffith. Fue genial esa idea de Wayne y quiero agradecer a Wayne por su selección. Escoger un gran tema y a un gran orador para la conferencia Harold Griffith, que es realmente la joya del programa científico. Y queremos agradecerle muchísimo por esa idea. Gracias, Wayne. Y también quiero agradecer a todos los delegados y asistentes. Sin ellos pues sería inútil este esfuerzo. Y al comité científico. A Sofía, quien fue una persona siempre muy diplomática. El profesor Tony Jean, quien compartió su experiencia de Hong Kong y Carolina, la presidente electa. Quien realmente se estuvo atenta en todo momento. Pero ante todo al profesor Chris Nasswerner, quien fue el director del comité científico. Fue el líder realmente. Y fue como buen alemán. Esto funcionó como un Mercedes perfecto. Sesiones del comité científico muy exactas. No pudo estar en Singapur por razones personales, pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle por su contribución. Y también al comité organizador local. A nuestro presidente, a Sofía Xu, a Philip Seng, encargado de la parte financiera. Y se hallaron a todas las personas que ayudaron. Y en particular a mis colegas y amigos del hospital, de la industria. Quienes tuvieron que cumplir con muchas solicitudes de último minuto que yo les hice. Entonces tengo muchos agradecimientos. Y para los que asistieron. Espero que se hayan. Hayan tenido un momento muy placentero. Momentos muy placenteros en Singapur. Y quiero agradecerles en nombre de la sociedad singaporeña de anestesia. Por haber asistido a este congreso mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Lian K. Y hago eco a esas palabras de agradecimiento. El congreso mundial es un trabajo en equipo. Es un aparato con muchas piezas que debe funcionar a la perfección. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a oír al profesor Tony Jin. Quien fue uno de los co-presidentes del comité científico Tony. Tony es profesor en la Universidad China de Hong Kong. Y le paso la palabra a Tony. Quiero saludarlos a todos. Yo participé en los comités científicos en los últimos tres congresos. Y estuve a cargo del comité científico. Y para hablarles de la filosofía del programa del Congreso Mundial. Desde 2016 se ha organizado como una colección de sesiones temáticas independientes. Y la razón es que los anestesiólogos generalmente tienen uno o dos intereses clínicos principales. Y cada vez más la educación continuada y el desarrollo profesional se obtienen por asistencia a grupos especiales de interés y de subespecialidad. Y no congresos generales. Entonces ofrecemos sesiones temáticas. El Congreso Mundial espera proporcionar un contenido académico de talla mundial al ofrecer muchos programas de sesiones temáticas de la subespecialidad para que los delegados se puedan mantener actualizados en sus áreas de interés personal. Pero también tener oportunidades para aprender en sus intereses secundarios o encontrar sorpresas. Y las personas tienen mucho de dónde escoger. Pero el hecho de que tenemos sesiones de conferencias totales. Las personas pueden escoger. Y este fue el programa de sesiones que tuvimos en Singapur dirigidos por expertos. Y fue la oportunidad para conocer investigadores principales, estudios de evidencia y directores de las revistas principales. Y ciertamente nos concentramos en los resúmenes de la investigación, resúmenes de todas las sesiones para que las personas pudieran presentar todo lo realizado en investigación clínica. Aquí tenemos también premios para las mejores investigaciones clínicas y de ciencia básica. Tuvimos dos premios. Uno para la Universidad de Washington de St. Louis y también para el Hospital First. Y tratamos de enfatizar el trabajo académico y la evidencia que va a incidir en la práctica clínica. Y también tratamos de ser innovadores. Y uno de los comentarios que recibimos fue que la sección de inteligencia artificial fue muy interesante. Tuvimos una sesión dirigida por Stephen Schaefer y Pamela Flood de Stanford y Valentina Bellini de Parma. Estuvimos, pudimos hacer preguntas a Gemini y a ChatGPT sobre anestesia. Y claro, hay mucha emoción acerca de la inteligencia artificial en este momento, pero los pacientes seguramente están haciendo preguntas a ChatGPT acerca de temas médicos. Entonces, fue importante ver en línea lo que hace ChatGPT y cómo le puede responder a los pacientes. Y sabemos que en términos de reproducir texto disponible, la inteligencia artificial me dejó sorprendida. Me dejó sorprendido la pregunta esta. Explique el mecanismo de acción del pseudoflurano a un adolescente, a una persona de 13 o 14 años. Y este es el resultado que obtuvimos al hacer esa pregunta. Esto dice Gemini. Piense que su cerebro es como una gran fiesta. Todas las partes de tu cerebro son invitados de la fiesta y conversan entre sí. Esta es una gran analogía que llega mucho a un adolescente. Las fiestas necesitan la atmósfera correcta. A veces deben ser calmadas, a veces ser más llenas de acción. Y el cerebro es igual, necesita el equilibrio correcto para que te sientas despierto y concentrado. Y el pseudoflurano es ese que siempre llega a la fiesta sin ser invitado. ¿Y cómo hacen las cosas el pseudoflurano? Las células cerebrales que son los invitados de la fiesta hablan entre sí a través de pequeñas puertecitas. Y el pseudoflurano permanece en estas puertecitas. A veces es más difícil de abrir algunas de ellas. A veces se mantienen abiertas demasiado tiempo. Si estos cambios alteran la conversación usual y hace que sea más difícil que viajen las señales del cerebro. Y luego, además, se le preguntó a Gemini que diera esta explicación en verso, en versos de diez sílabas. Entonces, así se dijo, así dijo Gemini, tu cerebro. Una fiesta de pensamientos fuertes y bonitos donde las señales bailan con cada luz cambiante. Cada célula es un invitado. Y murmura y murmura y el poema sigue. Es decir, Gemini creó este verso para explicar lo que había dicho en el texto previo a mí. Me pareció un excelente ejemplo de inteligencia artificial. Y Steven Schaefer también es editor de ASA Monitor. Y aquí en el boletín de marzo 26 pueden encontrar el texto completo de la respuesta del verso de diez sílabas en este artículo del chatbot. En cuanto a inteligencia artificial, yo creo que realmente es algo que nos va a afectar en el futuro. Tuvimos una sesión sobre inteligencia artificial y computer vision o visión por computadora. Y las charlas en particular para aquellos que trabajan con ecografía a veces solo ven como una tormenta de nieve. Y les interesa saber que muchas compañías están trabajando en ultrasonido asistido. E incluso indican cómo orientar el transductor para obtener una mejor imagen. Y también tuvimos a Alexia, que ahora es director general de KKH. Y él decía que la inteligencia artificial no solamente incidirá en nuestra práctica, sino también tendrá incidencia en la administración hospitalaria. Y dio ejemplos de cómo en su hospital, por ejemplo, los sistemas de identificación de reparos para cirugía de columna realmente han transformado la atención de los pacientes. Entonces, las direcciones a futuras tuvimos retroalimentación de más de 3.200 delegados. Y nuevamente la calidad del contenido científico se juzgó como excelente. Estamos atentos a organizar los programas académicos de los próximos congresos. Esperamos verlos en Marrakech, en Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Me hubiera encantado haber estado en esa sesión de inteligencia artificial. Esta respuesta excelente sobre la acción de ceboflorano en el cerebro. Me pareció excelente. Ahora hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a todos los oradores por haberse ceñido a los tiempos. Y me gustaría sencillamente empezar. Y si quieren hacer una pregunta, por favor, en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Hay una casilla de preguntas y respuestas. Y pueden hacer preguntas de manera amplia. Y querría que los oradores piensen en cuáles fueron sus conferencias favoritas durante el Congreso Mundial de Singapur. ¿Cuál fue la conferencia predilecta de alguno de ustedes? ¿Quién quiere hablar? De pronto la conferencia de inteligencia artificial. A mí me gustó. Gracias. La conferencia de Jamie Leis. Pero le dio COVID justo antes del Congreso Mundial. Entonces no pudo asistir y presentó su conferencia virtual. Él habló de la inercia neuronal. Básicamente lo que es dormirse en contraposición de lo que es estar despierto. Cómo tenemos esta caja negra y cómo es que funciona la anestesia. Y esto es fundamental dentro de la farmacología. Pero es como una caja negra para mí fue excelente ese tema, esa conferencia un poco esotérica. Entonces si tienen la oportunidad de ver esa conferencia, vale la pena. Tiene que ver con la neuroestimulación cerebral. Sí, Jamie Sly. Jamie es experto en monitores de conciencia o de estado. Sí, la parte tecnológica es el programa de tecnología y farmacología. Fue la primera charla de esa sesión. También también hubo... Sí. Gracias. Chin Olyanka, la conferencia que a ustedes más les gustó durante este Congreso Mundial de Anestesiólogos. Una conferencia memorable para ustedes. Para mí la más interesante. Tuve la mía predilecta, pero pienso que lo más importante también fue, pues, por fuera de las conferencias, poder asistir a los distintos stands de la industria, poder ver todas las novedades que hay en materia de equipos. Yo disfruté mucho también de la parte de la exhibición. Hubo gran espacio, muy buena energía. Y si me hicieran esa misma pregunta, yo diría que mi conferencia preferida fue la de Harold Griffith. Y en parte porque no vi muchas otras conferencias. Estuve en muchísimas reuniones, pero tuvimos dos conferencias durante la sesión Harold Griffith. Una de Kevin Fong y él dijo, no sé qué, vamos a hacer que el Red School. Y la de la doctora Olsen, quien habló de la calidad de la atención y la perspectiva humana. Y ellos dos realmente nos dieron unas conferencias que generaron muchas reflexiones. Y creo que esas conferencias permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. Lianca, ¿tienes alguna sugerencia? Sí. Yo estuve principalmente en la sesión de anestesia cardíaca. Y la última sesión fue el jueves en la mañana en anestesiología cardíaca, justo antes de la ceremonia de cierre. Y fue una revisión de las últimas publicaciones en anestesia cardíaca. Y para la última sesión del último día del congreso fue full house. Realmente hubo una gran asistencia. Lo cual indica pues la calidad del programa que tuvimos en esa sesión temática. Tuvimos un programa de tres días y medio, un programa científico de tres días y medio, pero hubo talleres antes de que iniciara el programa científico. Pero probablemente fue una de las ceremonias de sierra más concurridas. Muchas personas se quedaron para la finalización del programa científico. Y eso es muy alentador para nosotros porque cinco días tal vez sea mucho tiempo para muchas personas, pero tres días y medio tal vez sea el tiempo más acertado. Abrimos también preguntas para el público que está conectado. ¿Cuál fue su conferencia predilecta? Voy a pasar a una pregunta. ¿De Merlin? Ah, pero ya la respondieron. Tony, ¿quieres comentar sobre esta pregunta de Merlin? La pregunta es ¿cuándo se publicarán los resúmenes en el suplemento de anestesia y analgisia? Infortunadamente no puedo dar una respuesta definitiva. Se debe preparar el archivo en PDF y se debe enviar a los editores de ANA. Si los organizadores de la conferencia han tenido dificultades con la preparación de este archivo en PDF, siempre estamos tras los editores pidiéndoles que aceleren este trabajo, pero en este momento no podemos dar una fecha. Otro comentario de mi parte. Hace como cuatro años la Junta de la Federación Mundial decidió que el Congreso Mundial debía convertirse en una reunión de cada dos años. Antes era de cada cuatro años y un componente fundamental de ese razonamiento es que el Congreso cambie entre cinco regiones geográficas de una manera predecible. Entonces el próximo Congreso en dos mil veintiséis tendrá lugar en la región de África y Medio Oriente y les voy a dar información sobre eso pronto. El Congreso de dos mil veintio ocho tendrá lugar en la región de las Américas y tendrá lugar en Vancouver, en Canadá. En dos mil treinta le tocará el turno al sureste asiático y a la parte central asiática. Entonces podría terminar siendo en India o Japón o algún lugar de Asia central. En dos mil treinta y dos tendrá lugar en Europa. En dos mil treinta y cuatro regresaremos al área de Australasia, sureste asiático, Australia. Esto es algo que en nuestra opinión es muy interesante para el Congreso Mundial porque va a dar la oportunidad a muchos anestesiólogos de todas partes del mundo de asistir y participar en y participar de distintas formas. Otra forma también de alentar la participación es haciendo que el Congreso Mundial sea no solamente una reunión a la cual se puede asistir en persona, sino que también se pueda asistir de manera virtual. Es decir, que se convierta en un Congreso híbrido. Pero me gustaría oír a los panelistas cuáles son algunos de los pros y contras acerca de tener un Congreso híbrido. Gracias. Yo creo que es cuestión de costos porque hay que generar el contenido en dos plataformas diferentes. Y lo que mencionó el profesor Tí probablemente es la parte más importante. Si tenemos un Congreso físico, pues hay oportunidad para que las personas se reúnan y se vean y conversen en persona. Y eso tiene una gran ventaja. Sí, yo estoy de acuerdo en que el costo es un punto muy importante, especialmente. Si tenemos algunas sesiones en vivo también, entonces sí, el costo es el problema. Claro, el costo tiene sus dos caras de la moneda porque el costo es una barrera para que las personas puedan viajar en persona. Entonces, desde el punto de vista de la Federación Mundial, ciertamente nosotros nos comprometimos para que fuera también una reunión virtual a futuro. Pero claro, reconocemos que es más costosa la organización. Quizás no sea bueno. Lo que vimos en Singapur es que pudimos mostrar una cantidad limitada del Congreso en vivo por conexión virtual. Pero la mayoría de ese contenido va a estar disponible a demanda posteriormente. Tenemos una pregunta con respecto a eso mismo. ¿Hasta cuándo podremos ver las sesiones a demanda? ¿O hasta cuándo estarán disponibles? Rosa, tal vez me puedas corregir, pero creo que eran seis meses a partir de la fecha del Congreso. ¿Qué? Para las sesiones a demanda, están disponibles para quienes asistieron al Congreso Mundial en este momento, pero en unas tres semanas, a finales de septiembre quizás, publicaremos las sesiones más populares del Congreso en el canal de YouTube de la Federación Mundial, de la WFSA, y no hay fecha límite. En principio estarán disponibles indefinidamente. Pero toda la selección de sesiones ya están disponibles en este momento para los asistentes en el app. Bien, no veo más preguntas. Vamos a ver si tenemos alguna en la casilla de preguntas y respuestas. Bueno, alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario adicional. Tenemos cinco minutos para terminar a tiempo. Son las nueve de la noche en donde yo estoy. Yo quería desearles a nuestros amigos de Marruecos encargados de organizar el Congreso Mundial. Les deseo todo lo mejor. Sí, será una reunión supremamente interesante. En estos congresos, obviamente, nos apoyamos en el trabajo de quienes han organizado los congresos en el pasado. Tenemos, obviamente, a Tony, Tony Jean, que ha trabajado en el comité científico de por lo menos tres congresos. Entonces, él será de gran apoyo. Sí, en el de Singapur. Y vamos también a participar en el de Marruecos. Y ya estamos empezando a hablar sobre el programa científico para Vancouver. ¿Y crees que cada vez sea más fácil crear el programa científico ahora que tenemos una reunión cada dos años en lugar de cada cuatro años? Sí, yo creo que sí es más fácil cada cuatro años. Es, siempre era como un nuevo país, un nuevo PCO. Impedía un poquito la estandarización. Vamos a tener, obviamente, procedimientos y un manual para el programa central del Congreso. A futuro tendremos una guía importante para los organizadores. Bien. Entonces, información acerca del próximo Congreso Mundial que tendrá lugar en Marrakech, en Marruecos, del 15 al 19 de abril, en 2026. Y para esto faltan solamente 18 meses. Seguramente Tony está muy consciente de que el tiempo vuela cuando estamos organizando estas reuniones. Y aquí tenemos algunas fechas para sus agendas. Pediremos resúmenes el primero de junio del año entrante. Y habrá una ventana corta para la entrega de, o para el registro, para la entrega de los resúmenes. El registro se abrirá para el Congreso a principios de 2025. Pueden hacerle seguimiento a la conversación sobre el Congreso Mundial a través de estos distintos enlaces que aparecen acá. Y también tenemos un código QR en la parte superior si lo quieren escanear en este momento. Y allí encontrarán el link, el enlace a mayor información acerca del Congreso Mundial. Bien, y tenemos más información. Estaremos, en este próximo año y medio, estaremos haciendo webinarios frecuentes. Básicamente, abre bocas para el Congreso Mundial de Marruecos. Tony, ¿quieres comentar al respecto? Si bien planeamos introducir el Congreso Mundial de Marruecos con algunos de los profesores de Marruecos, los invitaremos a dar una conferencia acerca de algunos temas de sus sesiones temáticas. Para que sirva de abre bocas, el primero será sobre cuidado crítico con Daniela Filipescu, con especialistas en cuidado crítico. Esto empezará en septiembre. Y esperamos tener uno de estos webinars cada mes hasta que llegue el día del Congreso. Y serán webinars sobre cada una de las sesiones temáticas. Me parece que es una idea excelente. Tendremos también en octubre anestesia obstétrica. En noviembre anestesia regional y en diciembre tendremos manejo de vía aérea. Y esperamos que estos webinarios ocurran con regularidad durante 2025 hasta llegar a la fecha del siguiente Congreso Mundial. Rosa, ¿tenemos algún otro comentario o pregunta que tengamos que cubrir o ya cubrimos todo? No, creo que ya está todo cubierto. Este webinar ha sido grabado y estará a disposición si quieren verlo nuevamente. Si no pudieron estar en esta sesión en vivo y si no pudieron asistir al Congreso Mundial de Singapur, recuerden que podrán ver algunas de las sesiones que tuvieron mayor acogida a partir del mes entrante en nuestro canal de YouTube para que se puedan mantener actualizados y estén atentos a todas nuestras comunicaciones por correo electrónico y por las redes sociales. Vamos a cerrar este webinar, pero quisiera presentar nuestro agradecimiento a los intérpretes que están haciendo una labor maravillosa. Muchas gracias por estar aquí esta mañana a la madrugada.